Salud Azi ne-am apucat sa culegem strugurii. O sa va prezint pas cu pas cum prepar eu vinul, vinul de casa, fara nimic adaugat in el. Ramaneti cu mine pe canal si o sa vedeti pas cu pas totul. Cartul? Salud Adinsura mesei, trebuie sa gatim ceva foarte rapid. Si cartofi, parjiti la tuci, cu niste legume si poate niste oua, dupa ce am parjit cartofii, sa le facem si pe acelea. Arsul Subtitul Sata Esta es la coche de la gente, empanada con carne, preparada a continuación, en el diciembre. Tenemos un poco de peces y tenemos un lío que se esoncé porc donde más tarde de este diciembre. Esta fue el día, el primer día en el que me cules los struguris. Vamos a servir las cartofas, las rosas y castraves, los struguris más tarde, más peste 2 semanas de zile. Vă urez poftă bună și vă aștept la partea a doua. Să vedem cum preparăm vinul.